Con la entrada en operación de la planta hidroeléctrica Toro III, se podrá incrementar la capacidad de generación hidroeléctrica del país con energía limpia. La presidenta Laura Chinchilla expresó que Costa Rica es una potencia moral y un ejemplo de desarrollo, democracia y respeto como Estado de Derecho, al generar obras que sólo progreso, bienestar y empleo brindan a las comunidades. Costa Rica verdaderamente es un país que vale la pena, es un país que tiene mucho que mostrar, es un país con hermosas excepcionalidades, somos un gran ejemplo en elementos fundamentales, esenciales y correctos del desarrollo. Esta planta, ubicada en la localidad de Marsella, en Venecia de San Carlos, beneficiará a 60 mil hogares costarricenses. Su construcción representa una inversión de 188 millones de dólares gracias a un fideicomiso con el Banco de Costa Rica y al aporte de recursos del Instituto Costarricense de Electricidad y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.